El bikini, tal como se lo conoce hoy, como un bañador de dos piezas, fue presentado en sociedad el 5 de julio de 1946 en la colección del estilista francés Louis Reart. Sin embargo, el primer registro de trajes de baño en dos partes fue hallado en unos mosaicos sicilianos del año 1600 a.C., que muestran imágenes de mujeres con ese atuendo. Desde su presentación en el mundo de la moda, la indumentaria no había sido vista con buenos ojos, especialmente por los sectores más conservadores del mundo. Según datos, la recientemente fallecida Esther Williams, protagonista del film Escuela de Sirenas, fue censurada por la inmoralidad de los trajes que había comenzado a vestir. No obstante, la primera modelo en posar con esta controvertida prenda fue una bailarina del casino de París, Michelle Bernardini. Esta, según algunas versiones, habría sido incluso la que le dio nombre a la prenda. Se dice que cuando Reart le dio una muestra de su diseño para que se lo probara, ella exclamó que sería más explosivo que la bomba de bikini, haciendo referencia a la bomba nuclear que Estados Unidos hizo explotar en la isla que lleva ese nombre. Con el correr del tiempo, si bien en Europa especialmente la prenda era censurada y vista con malos ojos, estrellas como Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, con su modelo en color rojo, Ursula Andrews como Chica Bond y Raquel Welch como sensual cavernícola, fueron dando popularidad a la pieza veraniega que pronto se puso de moda en América. Voderek se convirtió en ícono como la Chica 10, corriendo por las playas con pilo trenzado y traje de baño, y en esos años comenzaron a surgir nuevas telas, como la licra, que aumentaron la gama de estilos de bikini, surgiendo modelos deportivos, tangas, retros, femeninos y en todo tipo de colores y estampados. Durante los últimos años han surgido nuevas variables como los monokinis, trikini, tankini, miskini, pero lo cierto es que el clásico bikini, en versión más recatada o más osada, sigue siendo la verdadera estrella en las playas de todo el mundo durante el verano.